Hola, hoy os traigo arroz con leche de coco y mango. Os digo ingredientes. Necesitaremos 200 de mango, 70 de arroz, una ramita de canela, también necesitamos cardamomo que no tengo, azúcar 70 y yo en este caso eritritol y una lata de leche de coco de 400. Empezamos. Ponemos 150 de mango y reservamos un poquito para adornar. Trituramos 15 segundos al 5. Bajamos los restos que han quedado por las paredes y volvemos a triturar otros 15 segundos a velocidad 6. Lo repartimos en 4 cuencos, 4 vasos como yo en este caso y dejamos, veis, he dejado un poquito para adornar. Y ahora, sin limpiar el vaso, vamos a poner el arroz, 70 de arroz. Le vamos a poner los 400 de leche. Y el cardamomo que no tengo, cardamomo, y le voy a poner, aunque te pide las dos cosas, ¿vale? El palo de canela. Y bueno, este programa, 30 minutos, 90 en velocidad 1, giro inverso. Terminado el tiempo, le echamos los 70 de azúcar o eritritol. Eritritol. Y ahora, pues, los vamos a tener 5 minutos 90 grados y en velocidad 1, giro inverso, ¿eh? Terminado el tiempo, nos vamos a quitarle el palo de canela y los vamos a repartir en el arroz con leche, en los vasitos. Y ahora ponemos un poquito de coco por encima, digo de coco, de mango. Y ahora ponemos un poquito de coco rallado. Bueno, pues nada, ya está terminado, espero que os guste. Y como dicen, dadle a like, suscribiros a mi canal. Y las que estáis ya suscritas, muchísimas gracias por seguirme. Y nada, a ver si el próximo que haga, lo hago viendo mami. Que me veáis a mí. Nada, un besito para todos y todas. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!